El próximo martes 20 de noviembre, Sonson realizará la primera caminata sobre ruedas por la vida y la paz. Dicha actividad va dirigida a las personas en situación de discapacidad, que utilizan ayudas técnicas para su movilidad y desplazamiento. Esa actividad está destinada únicamente a las personas que están en silla de ruedas, solo para los de silla de ruedas. Haremos una caminada para ellos saliendo de la plaza principal el martes 20 a las 9 de la mañana hacia el Coliseo, donde tendrán un pequeño acto cultural, sorpresas y almuerzo, tanto para el paciente como para el cuidador. Este tipo de eventos buscan garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos que posee este segmento de la población sonsoneña. Es resaltar los valores que tienen las personas que están en sillas de ruedas, que muchas veces no se sacan de la casa, que muchas veces solo se asoman a la puerta o en una ventana, pero no parece que se les tiene en cuenta como valor y a pesar de la discapacidad. Y en la silla de ruedas ellos tienen los valores que son los valores humanos y los valores de la persona.